la anaconda verde es una serpiente que reside en los ríos de américa del sur pueden tener un tamaño aproximado de 15 pies de longitud pero se han llegado a registrar anacondas verdes que llegaron a medir hasta 18 pies de largo estas a su vez pueden llegar a pesar hasta 230 kilogramos estas anacondas son de un color verde oscuro con marcas ovales de color negro y ocre en los blancos el vientre es de un color claro y en la parte de la cola más próxima a su final muestra diseños de color amarillo y negro es una serpiente peligrosa a pesar de no ser venenosa la pitón reticulada es una de las serpientes más largas del mundo con una longitud media de 18 pies de largo aunque se han llegado a registrar pitones reticuladas de hasta 32 pies pueden llegar a pesar hasta 250 kilogramos la pitón reticulada posee una cabeza alargada un hocico ancho e inciertamente plano su boca está dotada de casi un centenar de dientes sus ojos se destacan por ser de un color amarillo anaranjado con una pupila negra brillante es de cuerpo robusto fuerte y elástico de tonos amarillos pardos y ocres en el dorso y los costados que se aclaran hasta la cara lateral y medial la cual es prácticamente blanca es originalmente de asia sudoriental indonesia y filipinas habitando en los bosques lluviosos en zonas cercas del agua la pitón africana de roca ubicada en el áfrica subsahariana alcanza una longitud promedio de 18 pies de largo aunque éstas pueden llegar a tener un crecimiento hasta de 25 pies pueden llegar también a pesar hasta 160 kilogramos esta serpiente de cabeza ancha y totalmente cubierta de escamas es de un color pálido en su parte dorsal con fajas oscuras transversales bordadas de negro en la parte superior de la cola posee una raya blanca entre dos negras y en su parte inferior tiene manchas y puntos de un color pardo oscuro la pitón amatista australiana suele tener una longitud de 5.5 metros sin embargo pueden llegar a alcanzar hasta los 8.5 metros suele llegar a tener un peso promedio de unos 70 kilogramos sin embargo se han llegado a registrar pitones amatistas de hasta 90 se encuentra en los bosques más profundos de la selva y en manglares de australia y papúa nueva guinea son de un color marrón amarillento y posee bandas de color negro jaspeado a diferencia de otras serpientes estas suelen tener un cuerpo mucho más delgado la pitón birmania suele medir en promedio unos 12 pies de largo pero pueden llegar a alcanzar hasta los 19 pies su peso es de aproximadamente 120 kilogramos pero pueden llegar a pesar hasta 180 de un color ligero marrón oscuro el diseño de su piel le permite camuflarse muy bien en la selva originaria de la india pakistán nepal e indochina suelen estar ubicadas en lugares cerca del agua siendo algunas semi acuáticas aunque también pueden vivir en los árboles aunque estas serpientes no son venenosas su picadura de igual manera puede hacer daño caray Gracias por ver el video.